Buenos días para que termine el año 2013, Ana Lucía, el tema de la arroya vuelve a salir a la luz pública por parte de los caficultores, los cuales aseguran que ha habido un repunte en cuanto a este hongo en las plantaciones de café en Guatemala. El presidente de Anacafé, Nils Leporowski, indicó que la arroya en el sector cafetalero registra un repunte en la fase final del presente año, principalmente en el oriente. Además, reiteró que los caficultores no tienen los recursos necesarios para enfrentar esta problemática. Estamos ahora teniendo un pequeño repunte, que lo habíamos venido anunciando que la arroya cuando se comienza la cosecha, la planta se debilita por sacar la producción y estamos teniendo un leve repunte en ciertas áreas. Nos preocupa mucho que el sector café no está teniendo el financiamiento adecuado, aparte de la baja de los precios, está golpeando muchísimo a los caficultores. Estamos buscando como asociación y como los representantes de la caficultura algunas soluciones para los caficultores. El tema del fideicomiso todavía no está terminado, todavía está entrampado en la burocracia estatal, en donde todavía no lo ha aprobado finanzas, todavía no ha pasado a la escribanía de la PGN y los caficultores están con mucha necesidad de recursos para poder no solo levantar la cosecha y haber hecho las fumigaciones. El último dato que teníamos nosotros era de un 40%, pero calculamos que ahorita ya podíamos estar arriba del 50% de infestación y en algunas áreas como el área oriental y el área suroriental, estamos viendo un mayor ataque, posiblemente en esas áreas del 60%. La caída del precio del grano del café y la plaga del arroyo afectó en un 70% de las plantaciones en Guatemala, por lo que provocó la destrucción de 72 mil puestos de trabajo en el sector caficultor. Leporowski indicó que se analiza que para el próximo año solo habrá una reducción de un 3%. Nosotros habíamos calculado que ya hay empleos, ya se habían perdido 72 mil empleos, esperamos que en esta cosecha solo se bajara un 3% la producción, pero todavía estamos haciendo las evaluaciones si va a haber más pérdidas o no. Estamos todavía en fase de evaluación en estos momentos. Gracias. 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 Gracias.